Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de canciones para aprender a hablar inglés. Este ya es el tercer video que hago con respecto a este tema. Me gusta cada año cambiarlo, encontrar otras técnicas, otras canciones y sobre todo canciones más nuevas para quienes son profesores y me están viendo y quieren aprender a enseñarle a sus estudiantes con canciones un poquito más de su edad, si son adolescentes, por ejemplo. Hoy, como siempre les voy a contar entonces sobre cinco canciones que nos pueden ayudar para aprender y para enseñar inglés. Canción número uno, la hace Avicii y se llama Waiting for Love. Es una canción muy buena para aprender vocabulario, practicar el presente simple y también para aquellos que apenas están comenzando que puedan practicar los días. Canción número dos, Paradise de Coldplay. Lo que más me gusta de esta banda es que su vocalista canta de una forma muy sencilla, es decir, se le entiende todo prácticamente. En esta canción podemos practicar el pasado. Hay demasiados verbos regulares e irregulares que puedes aprender y practicar en tu clase. Canción número tres, Gautier con Somebody I Used To Know. Es una canción completamente conocida, así que si eres profesor, tus estudiantes la van a disfrutar muchísimo. Y si la estás usando para practicar, mucho mejor. En esta canción también encontramos muchos verbos regulares e irregulares como said, felt, found, happened, etc. También podemos enseñar y aprender el Used To para hablar de cosas que pasaron en el pasado. Canción número cuatro, Bruno Mars con Count On Me. Esta canción es perfecta para aprender los condicionales, sobre todo el primer condicional. En varias ocasiones durante la canción podemos escuchar el If You y luego un verbo acompañado de Will. Y la canción número cinco recomendada hoy para aprender y enseñar inglés la tiene Adele y se llama Someone Like You. Es una canción que tiene de todo. Tiene verbos en pasado, tiene verbos en futuro y también tiene palabras con Would. Una excelente canción muy fácil de entender. Ahí lo tienen. Este es mi tercer video sobre canciones recomendadas para enseñar y para aprender inglés. Recuerda que la música es algo que se nos queda en el cerebro, por ende es muy importante que practiquemos canciones para que las memoricemos, analicemos la pronunciación, las estructuras gramaticales y ampliemos el vocabulario. Alright, I'll see you later my friends y a practicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!